Hola que tal mi gente, por aquí Xeneko trayéndole una nueva sección que se llama Open Señores, esto se trata de hablar de todos los temas que estén rodando por el mundo En esta ocasión señores vamos a hacer una combinación de artistas que no han colaborado entre ellos Y así se inicia la guerra Vamos a empezar con Karol G, Shakira y Nati Natasha Estas tres artistas no han colaborado, ni siquiera Karol G y Shakira han hecho un featuring Ni siquiera Nati Natasha y Karol G han hecho un featuring Ni Nati Natasha con Shakira Es increíble señores, tres féminas que son muy duras Elegí a Shakira porque creo que Shakira es una dura de las duras Y se ha mantenido todavía vigente en estos tiempos Elijo a Karol G porque Karol G es otra dura de esta generación Y cada vez que saca una canción es un palo Elegí a Nati Natasha porque Nati Natasha representa a mi país, República Dominicana Incluyo una Dominicana en estos señores Ya luego voy a hacer en otra sesión, voy a escoger otras féminas, etc, etc La verdad que yo no entiendo por qué estas artistas no han colaborado En un momento tuvo pegadísima Nati Natasha Al mismo tiempo Karol G Y no entiendo por qué no colaboraron juntos Es un misterio grande porque en realidad ellas no son enemiga para nada Al contrario, ella siempre, yo la he visto juntos en discoteca y de todo Que no entiendo la verdad por qué no han colaborado Esperemos que esa colaboración se dé porque sería espectacular Una colaboración entre Shakira, Karol G y Nati Natasha señores Explosivo Los siguientes artistas que voy a mencionar tampoco han colaborado juntos Y es Bad Bunny y Ozuna No han colaborado juntos señores Y es increíble Me gustaría ver esa combinación que sería explosiva Por el hecho de que Bad Bunny tiene una voz como barítono, como bajo Y Ozuna tiene una voz súper aguda, súper alta Y una canción de ellos dos sería una combinación Pero no me la podría imaginar Ahora con Bad Bunny y Ozuna Sí hay un detalle ahí Que yo creo que hay una pequeña riña Que por eso no han querido colaborar Según lo que tengo entendido es de parte de Bad Bunny Que no ha querido colaborar con Ozuna Parece que hay una riña ahí real Que es raro que no se hayan tirado Pero sería un éxito señores Que esos artistas colaboraran Sí o no señores Déjame ahí en los comentarios ¿Qué otros artistas deberían colaborar juntos? Esto soy yo aquí al mando colaboraciones Ya tú chaves señores Señores recuerden regalarme un like y suscribirse Y esperar pronto los podcasts que voy a estar haciendo En esta nueva sección llamada Open Así que ya tú chaves